Recuerdo, yo, la última vez que nos vimos, nos dimos un tiempo Pero como vida le pasaba, si estábamos enamorados Y ahora aprovecho pa' decirte que no fue una noche sin ti Una noche sin ti, no puedo una noche sin ti Una noche sin ti, no, no muero si no estás aquí No me mires así, no, que estoy enamorado de ti Sabes que fue monotonía, lo que no sé pero los dos Sabiendo que tú me querías No puedo una noche sin ti Una noche sin ti No puedo una noche sin ti Una noche sin ti No puedo una noche sin ti No puedo una noche sin ti Mi nadie que me dé calor, por favor regresa a mí Recuerdo, yo, la última vez que nos vimos, nos dimos un tiempo Pero como vida le pasaba, si estábamos enamorados Ahora aprovecho pa' decirte que no puedo una noche sin ti No puedo una noche sin ti Una noche sin ti No puedo una noche sin ti Una noche sin ti No puedo una noche sin ti No puedo una noche sin ti Una noche sin ti Oh no No puedo una noche sin ti 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 Pero la music Por yo You need El Ipampeo El Ipampeo